Madre mía Bro, querés hacer una buena práctica Iba a decir una buena práctica en condiciones La que te tapasó Mi padre me acaba de enviar una foto De que están en el lugar comiendo con mi mamá Y yo estoy acá solo muriéndome de hambre, bro ¿Por qué no fuiste, bro? Bro, me acabo de hacer un 7 Un 7-22 No me jodes Me acaba de tragar un hilo Por eso esto sí A ver, vamos a llamarlo No me contesto ¡Bro! Me acabo de enviar un drop con 5 intentos Bro Bro 5 intentos 5 intentos Bro, espera, me voy a concentrar Me voy a concentrar Bueno, entonces... Ensocéquenme ustedes, bro No! Oh! ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Cuánto se hizo? ¡Quince intentos! ¡Quince intentos! ¡Ciento setenta! ¡Ciento setenta! ¡Catorce intentos! ¡Qué carajo, bro! No me estoy creyendo esto, bro Esto es mentira El universo quiere que me pase esto De verdad Bro, no Bro Y llevo nueve mil A ver, acá es llegar a ciento setenta y cinco A ver, nueve mil más Veinticinco mil, treinta y cuatro mil O sea, no me jodas, bro El mundo quiere que me pase esto En serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!